Pero esto se acabó Campecho ya trabaja, queremos ver el tren Y de la robadera ya no será el Edén Robas y robas, no tienes llenadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Toma tu champotón Se les acabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso Vemos que sea diario como roba el funcionario Robas y robas, no tienes llenadera A ver cuando se acaba la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Estamos hartos de los saqueos Pero esto se acabó Acabó Campeche ya trabaja, queremos ver el tren Y de la robadera ya no será el Edén Robas y robas, no tienes llenadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Toma tu champotón Se les acabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso Vemos que hace a diario como roba el funcionario Robas y robas, no tienes llenadera A ver cuando se acaba la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Estamos hartos de los saqueos Pero esto se acabó Pero esto se acabó Acabó Campecho ya trabaja Queremos ver el tren Y de la robadera ya no será el edén Robas y robas, no tienes llenadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Toma tu champotón Se les acabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso Vemos que sea diario como roba el funcionario Robas y robas, no tienes llenadera A ver cuando se acaba la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Estamos hartos de los saqueos Pero esto se acabó Pero esto se acabó Acabó Campecho ya trabaja, queremos ver el tren Y de la robadera ya no será el edén Robas y robas, no tienes llenadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Toma tu champotón Se les acabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso Vemos que sea diario como roba el funcionario Robas y robas, no tienes llenadera A ver cuando se acaba la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deja de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Estamos hartos de los saqueos Pero esto se acabó Acabó Campeche ya trabaja Queremos ver el tren Y de la robadera Bienvenidos todos los martes El rugido del jaguar Llevamos 13 días y nos han parecido Los más largos de los tiempos Porque se vive muy intenso Porque estamos como en una montaña rusa Un laberinto Hay que ir descubriendo paso a paso Cuál es la verdad Es cierto, todavía no se termina La entrega a recepción Pero de cualquier manera Hay muchas cosas que no nos quedan claras Nosotros hemos ido encontrando Por nuestro lado Algunas que nos preocupan Y que queremos compartir con todos ustedes Pero Una Pues no tener todavía Para disponer un solo peso Si cuesta trabajo Ya nos dijeron que hay 155 millones Pero que se tienen que usar En cosas Determinadas En acciones que ya Están estipuladas Y que eso es lo más flexible que se tiene Y vamos a estudiar a ver de qué manera Por el otro lado Los otros 3 mil millones que dicen que hay Pues esos ya están Todos comprometidos Entonces Pues vamos a ver Cómo sobrevivir Pero no nos hemos parado Por falta De recursos Y hemos estado Trabajando Y hemos logrado sacarle al jaguar Varias de sus huellas luminosas Aquí estuvieron Hace unos días Los jóvenes de Venezuela Para como hermanos Venir a celebrar con nosotros Los 200 años Del Bicentenario Y fue todo un espectáculo Bellísimo De una juventud Dedicada Por toda su vida A veces Hay niños que empiezan Desde los 4 años Y lo más importante Les digo Es que no solo Era un espectáculo Que hizo poner de pie A Calquinía Al Carmen Aquí en el Teatro Toro Sino Que es un sistema De música En el que Se va motivando Hay toda una enseñanza De cómo se Paso a paso Se logra Y han logrado ellos Que un millón 600 mil niños En Venezuela O sea Más de un campeche Esté en una orquesta Sinfónica O esté tocando Un instrumento Nosotros vamos a pedirles luego Su asesoría Porque estamos dispuestos A que muchos niños De las zonas rurales Y muchos jóvenes sensibles Aprendan a tocar Al menos el instrumento Que ellos prefieran Creo que eso puede ser Un gran muro Para que no vayan Por las puertas falsas De las drogas O del delito Fue una gran experiencia Y le agradecemos A la hermana República de Venezuela Fue movilizar 85 niños Darles Todos esos días De desayunar De comer Hoteles Ganándonos Pues con la confianza De los hoteleros Que todavía no Nos pasan las facturas Y viendo Juntando entre todos A base de cooperacha Cómo se pudo Pero se realizó El evento Y eso fue muy satisfactorio También creo que Es una huella luminosa Todo este esfuerzo Interinstitucional Con la Marina Con el Ejército La Guardia Nacional La Secretaría de Bienestar Del Gobierno Federal Aquí la Secretaría de Salud Nosotros todos Para que la vacunación No se detenga Y se hicieron Tan solo en el fin de semana Se vacunaron Más de 53 mil personas Y ya después Fueron a Calakmul Muy buena respuesta En Calakmul 800 y más de 800 personas Fueron a zonas rurales Así como vamos Creo que vamos a alcanzar La meta del 80% En esta segunda ronda De vacunación Les agradecemos a todos El apoyo Y felicitamos a los ciudadanos Pasen la voz No duele Y sí aseguran Se cuidan Ellos mismos Y evitan Que el contagio Pueda venir Cuando solamente Este tiene Una dosis No dejen de hacerlo Son vacunas seguras En Calakmul En estas zonas humildes Se está Poniendo la vacuna Pfizer Que es una vacuna Muy cotizada Que la tiene En los Estados Unidos Una que En la Unión Europea Si tú tienes Pfizer No tienes problema Para entrar Entonces creo que Pues vale la pena Aprovechar Este servicio Que la visión De Andrés Manuel López Obrador Hizo Permitió Que hayan vacunas Para todos los mexicanos Que tengamos La responsabilidad De cuidarnos Y pues aquí Ya empezamos A tener algo de gasolina Pemex Ya logramos Que de Un remanente Que tenían Del año 2020 Nos empezaran A enviar Los vales De gasolina Y pues ya empezamos A funcionar De alguna manera Gasolina Diesel Ya le estamos Distribuyendo Lo que sí Que dice el marino Sí se lo gastaron Todo Fueron Mil setecientos Un millón setecientos litros Sietecientos mil litros Que eso sí No sabemos Cómo se distribuyeron Luego les vamos A decir Puntualmente Cómo se entrega A cada municipio Que sea Muy transparente Este manejo De la gasolina Porque Al rato En otro capítulo Ya veremos Cómo se le ha dado Un uso Indebido A este recurso Que nos entrega Pemex Y bueno Aquí anunció El presidente Otro logro De la 4T Dos bocas Está A nueve meses De ser terminada Y es parte De este gran proyecto Porque no es solo El Tren Maya Donde Campeche Tiene el tramo Más largo Sino Son todas las obras Que se están haciendo En este cinturón De progreso El sureste Que no se había hecho Jamás En la historia De México Y bueno Pues ahora Ya vamos A empezar Con algunos Comentarios Unos positivos Y otros Que nos preocupan Está aquí Nuestro fiscal Que ha estado Muy activo Aquí está Renato Sales con nosotros Renato ¿Cómo te sientes? Buenos días Donadora Muy bien Comentarles Que esta semana Se dictó Sentencia ya Sentencia condenatoria En este caso Terrible En el triple Feminicidio Que tanto Nos dolió Como sociedad Pero comentar Que no habrá Impunidad La impunidad Es la convocatoria A seguir delinquiendo Y en el estado Vamos a hacer todo Porque este tipo De conductas No permanezcan Impunes Se logró La sentencia Condenatoria En lo que se conoce Como procedimiento Abreviado Que implica El consentimiento El acuerdo Del fiscal De la defensa De la víctima Indirecta Una sentencia Por 80 años De prisión Este Personaje Tiene 80 Tiene 80 años De prisión Tiene 41 años De edad Difícilmente Saldrá De la cárcel Difícilmente Saldrá de prisión Y en este tema De la impunidad También decirles Que la gente Empieza ya a denunciar Nos informaron Sobre una bodega Muy cerca del mercado En donde Encontramos Después de una orden De cateo Liberada por el juez Siete vehículos Robados Que se están ya Entregando A sus propietarios Y es lo que necesitamos Y es lo que necesitamos Que la gente Denuncie Que la gente Informe Que la gente Confíe Vamos Insisto A frenar La impunidad En nuestro estado Y precisamente Cuando hablamos De esto Recordar Que tenemos Dar con los responsables Estuvimos en escárcega También recientemente Hay siete millones De pesos Destinados Para la construcción Del centro de justicia Para la mujer Se inició Apenas Debe estar concluido En diciembre Y tenemos Un dos por ciento De avance Entonces Bueno Pues vamos a tener Que apurarnos Pero lo iniciaron Apenas Nos lo entregan Así También comentar En relación Con el tema De impunidad Hubo recientemente Un aparatoso Accidente Una muchacha En estado de ebriedad Pues choca Contra motocicletas De la Secretaría De Seguridad Pública Es hija De un político Conocido Connotado Destacado Aquí en la entidad Y bueno Lo que hay que decir Es que estuvo Más de treinta y seis Horas detenida Precisamente Porque no hay que Hacer distinciones De ningún tipo En este tipo De cuestiones Precisamente El asegurarlos Cuando se encuentran En estado de ebriedad Nos posibilita Salvar vidas Salvar la vida De la persona Que está conduciendo Y salvar la vida De las personas A las que puede lastimar A las que puede Atropellar Además reparó El daño Así Reparó el daño Pagó las motocicletas Con el seguro Y firmó un convenio Por dos más Que faltaban Entonces Eso fue lo que le permitió Precisamente Salir Muy bien Renato Muy bien La gente Se molesta Porque Si eres Hijo de funcionarios Como ser hijo de Dios Entonces Nadie te puede tocar ¿No? Que entiendan Que la ley va a ser Para todos Hay que terminar Con eso Totalmente De acuerdo Y esto Y esto que dijiste De la denuncia Si les pedimos A todos Los que tengan Alguna información Ya esta semana Vamos a dejar Ya instalados El buzón De quejas Y también El buzón De sugerencias De orientaciones Porque es muy importante Entre todos Tenemos Que Pues Recorrer Este Este camino De adivinanzas De trampas Y pues Ir localizando A las personas Que están cometiendo Estos delitos Imagínense Seis carros De lujo De muy buen estado Se hizo siete Que Los juntan Son carros robados Estaban reportados Como robados Y ahora se va A apresurar Para que Se entreguen Lo más pronto posible A sus dueños Porque también Pasaba Cuantos carros Motocicletas Motores Abandonados Abandonados Que ahí están En la En la fiscalía Bienes asegurados Que bueno Están ahí en la fiscalía Nos los dejaron En los patios Motores Motocicletas Bicicletas Bienes asegurados Que estamos viendo Que están muy descuidados Está desbordada La bodega de evidencia No tenemos bodega De evidencia En Carmen No tenemos bodega De evidencia En Escarce Llegan los Bienes vinculados Con el delito Los objetos del delito Llegan aquí a Campeche Y pues no se Da abasto la bodega Y entonces de pronto En el patio Tenemos Insisto Motores Motocicletas Triciclos Bicicletas En un estado Además Lamentable Este es el patio Así nos lo entregaron Así Como todos nos entregaron Como las oficinas En un estado Si no Unas no se inundan Nos llueve adentro Parecen basureros Esta es la fiscalía ¿No? Así que De esto Estamos limpiando Están limpiando Limpiando Y vamos a construir Claro Ahora tienes que ir a hacer aquí Entonces pues ya nos queda claro Que no hay evidencia De los bienes asegurados Y que lo único Que es seguro Es que los bienes asegurados Seguramente No están seguros Porque todos aseguran Que nadie sabe Donde están Entonces es así de claro Así de claro Seguramente Muy bien Renato Muchas gracias gobernadora Gracias Entonces pues ahora vamos Aquí a invitar A nuestra secretaria de salud Que también va avanzando Tiene buenas y malas noticias A veces ruge el jaguar de felicidad Y a veces está Que se quiere comer Al que tiene enfrente ¿Qué pasó Milianita? ¿Cómo vas? Buen día gobernadora Pues muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Con ustedes Y bueno informarle a la ciudadanía Que la secretaría de salud Pues no para Tenemos una alta encomienda De garantizar la atención A todos los ciudadanos Incluso prácticamente Estar adelante Y previendo todos los riesgos Que pudieran suscitarse Informarles que bueno El abasto de medicamentos Es una de las grandes prioridades En esta administración Tener los insumos El material de curación Y los medicamentos Pues garantiza que prestemos Una atención segura Y de calidad Encontramos bueno Un abasto En todas las unidades Prácticamente Con cerca En material de curación Del Cuarenta y cinco por ciento Y en medicamentos Del cuarenta A partir del día de ayer Veintisiete de septiembre Pues como podemos observar Tenemos Una Empezaron a llegar Los medicamentos Empezaron a llegar Prácticamente Trescientos setenta y ocho Claves Y nos da Un resultado De quinientos Noventa y tres mil Cuatrocientos treinta y cinco Piezas Esto es muy importante Porque a partir De un operativo Y un programa De fortalecimiento El abasto Se desplegarán Rutas De surtimiento Y estas rutas De surtimiento Se realizarán En todas las unidades Médicas Y estas necesidades Salen Justamente De los De las listados De necesidades De los hospitales Y centros De salud Entonces para nosotros Es muy importante Que la ciudadanía Conozca Que los esfuerzos En gestión Pues están Se están realizando Y también pues esperamos En las próximas semanas Que también Tengamos estos avances En el surtimiento De medicamentos Eso es muy muy importante Y pues ya ustedes Ya podrán observar Que vamos a empezar A poder desplegar Esas acciones A nivel Este operativo Y Anida Va a estar La próxima semana Va a estar En México En Insabi Porque todavía Estamos pidiendo Cómo más Nos pueden ayudar Qué es lo que falta Por entregar Insabi Apoyado De muchas maneras Con personal En fin Pero sentimos Que todavía Faltan muchos medicamentos E incluso Pues empezamos A ver Cómo conseguir Otros Que son De uso Muy especial Y que no tan fácilmente Se obtienen Entonces Créanme Que sí Se está haciendo Un gran esfuerzo De gestión No se desesperen Llevamos Trece días En el gobierno Y si cuentas Nada más Los días hábiles Llevamos Ocho días Entonces En estos Ocho días Que se pasaron Quejándose Que no había medicamentos Pero no se hacían Las gestiones Para que empezaran Al menos a llegar Ya empezaron Y no vamos a parar Hasta que Muy pronto Pero esto es también Cosa de paciencia Esto no es magia Pues todos los hospitales Nuestros pequeños centros De salud Tengan los mínimos Cuando menos Para atender A la ciudadanía Muchas gracias Bueno También Otro de los De los asuntos Que es muy importante Para garantizar La calidad De la atención Es tener Equipo De primera línea Equipo Que pudiera ayudarle A los médicos A establecer Diagnósticos No solamente Para ahorita La atención Del paciente COVID Que es una alta prioridad Sino para atender Otro tipo de situaciones Que son urgentes En el caso Del tomógrafo Pues comentarles Que ahorita En esos momentos Pues no se encuentra Funcionando Esta situación Pues nos puso alerta Y con la indicación De poder solventar Esta necesidad Prácticamente Se ha pagado Al día de hoy El treinta por ciento Tenemos La instrucción De asegurar Prácticamente Que se pueda Primero Prioritariamente Reaperturar el servicio Es una gran necesidad De nuestro hospital Y también Recordarles Que el hospital Como tal Es un centro De referencia Estatal Entonces Tener este tomógrafo Pues garantiza Que podamos hacer Diagnósticos Correctos Y oportunos El treinta por ciento Bueno Se ha pagado Tenemos el setenta por ciento Comprometido Estamos Con instrucciones De la gobernadora De asegurar Que poder Realmente Este Este compromiso Poder cumplirlo Hacer las gestiones Pertinentes Para que ese setenta por ciento Se pueda cubrir Y no interrumpir Este servicio Aquí ¿Sabes qué pasó Elenita? Nosotros No fuimos informados Yo supe Que fue El gobernador Aiza A inaugurarlo Pero Si nos hubiese dicho Mira Solo voy a poder Pagar el treinta por ciento Y tú Comprometete De inmediato Para que Esto se siga pagando Y vamos a dejar Allí el recurso O ver Que serenata Les canto A ver cómo Los convenzo Pero nadie sabía nada Y entonces Y el tomógrafo Y el tomógrafo Si ya está Entonces más coraje Que esté el tomógrafo Y no esté funcionando Y ayer nos dijo El dueño Que dijo No pues es que tal Si ustedes no me pagan ¿No? Entonces No quedaron claras las cosas Solo se pagó El treinta por ciento Del tomógrafo Y pues Él tiene desconfianza De que El próximo régimen No va a pagar Nosotros nos vamos A responsabilizar A como dé lugar Y yo creo que Esto debe de empezar A funcionar Ya porque es urgente Y bueno Creo que tú eres La que estás más pendiente Y Leonita También creo que Hay que decirles Porque es una buena noticia Siempre Para los Pues los restauranteros Los que están Los que tienen negocio Que ya estamos Poniendo Horarios Normales La venta Del alcohol En los restaurantes En los bares La venta De cervezas ¿Es así? Así es Gobernadora Pues realmente El tema Es muy importante Porque impulsa La economía Y también Hemos recibido Un gran apoyo Al respecto De seguir cuidando Las medidas preventivas Se han abierto A los giros Tal como Se ha realizado En los comunicados A través De la junta Reguladora De la comisión Para la protección Contra riesgos Sanitarios Y en efecto Se ampliaron Los espacios Prácticamente Antes teníamos Una restricción Hasta las once De la noche Ahora Se han ampliado Hasta la una De la mañana Y esto pues va a garantizar Que podamos Reactivar La economía Pero es muy importante Y en esto pues Estamos todos Involucrados En seguir cuidando Las medidas sanitarias La pandemia Sigue activa Es algo que es muy importante Que nosotros Lo comprendamos Pero está En toda la ciudadanía Apoyar Y seguir cuidando Las medidas preventivas Esto es Mantener Los aforos Que están Publicados No No subir La cantidad De personas Que ingresen A los diferentes áreas A restaurantes Y bares Respetar Esos aforos Mantener La sana Distancia El uso De medidas De protección El lavado De manos Esas son Las estrategias De prevención Que deben De prevalecer En todas En todas Las áreas La Secretaría De Salud Estará Muy atenta Vigilando Que se cumplan Y también Realizando operativos En conjunto Para que Poder observar Que estas disposiciones Pues se Se realicen Para beneficio De todos Los Los campechanos Fíjate Elianita Cómo quedamos Nuestra policía Y Marcela Aquí estará Al rato También hablando De varios temas Pero como Decíamos Por un lado Estamos Extendiendo Los horarios Pero por el otro Estamos tratando De impedir Que estos Lugares Clandestinos Que se abren Y donde hacen Los grandes fiestones Y es donde Ahí sentimos Que no hay control Y se da El mayor contagio Y ya Actuaron Como debe Actuar La policía Y ya se logró Impedir Que se abra Uno de ellos Rodeando Desde antes Cuando el ciudadano Nos informa A que aquí va a haber Una fiesta Que aquí van a abrir En la noche Inmediatamente Vamos Como nunca Vamos a tener Que estar Informando Hay lugares Como en Estados Unidos Que me encantaba Yo les decía Cada ciudadano Siente como Una responsabilidad De cuidar Al otro Y de cuidar Su ciudad Un policía En cada ciudadano Te dio A eso Tenemos que llegar Entonces Ojalá que nos manden La información Y eso nos facilita Porque una vez Que empieza la fiesta Ya es muy difícil Detenerla Pues muchas gracias Silianita Vamos Vamos caminando Gracias Ahora bueno Porque no empezamos Nada más Muy rápidamente Con la Robadera Porque ese también Es un tema muy abierto Que no se han robado ¿No? Bueno No se robaron el mar Porque no se Lo pudieron llevar Pero Hay funcionarios Que les dio Una fiebre de rapiña En los últimos momentos Cambiaron los escritorios Los que eran Los que ellos usaban Muy bonitos Los pusieron Algunos Así como Cuatro palos En fin Cosas que Llaman la atención Nos denuncian Los trabajadores Que si la Una bodega Que estaba de regalos También se los llevaron Empezaron a saquear Las bodegas Lo que tenían Las máquinas Las computadoras Y una cosa Muy interesante El robo De la gasolina Aquí la gasolina Pues por eso No les rinde En una oficina Ya luego Les daremos Más detalles La chica La que lleva La unidad administrativa Con mucha honestidad Dijo Mire Aquí nos mandaban 50 mil litros Cada mes 30 mil Eran para La La directora 10 mil Para mí Y 10 mil Para la oficina Entonces Aquí vemos Que hay dos maneras De cómo se quedan Con la gasolina Una la usan Como lavado Se lava Se lava Por así decirlo Van y cambian Y te dan dinero En efectivo Por esta gasolina En donde están Depositados Te quitan el 10% Si tú das 10 mil pesos De vales Y te quitan mil Entonces Y lo demás Pues ya se lo quedan Y ese ya Es dinero lavado Tú no vas a pagar impuestos Ni tienes que informar En qué te lo gastaste Entendemos también Que hay una desesperación Porque hay un sistema Muy complejo Para algunas Secretarías Que no tienen Ni siquiera Una caja chica Pero Algunos Lo usaron Como su bono Su autobono Y no era Para caja chica Para comprar algo Que necesitaran En la oficina Sino Pues más bien Como para su bolsa grande Entonces Son acciones Que deben de regularizarse No debe suceder esto Se manda tanta gasolina Y luego Resulta que No hay Gasolina Para que Estén funcionando Las patrullas Como nos dejaron A nosotros Y ya entendimos Que por eso Es que Alteraron Todos los Los velocímetros Como les llaman Los podómetros Para que Pudieran justificar Las cantidades Enormes Con las que se quedaron Las oficinas Yo tener La camioneta Que era del gobernador E insisto Con novecientos mil kilómetros Así me la entregaron Es Materialmente imposible Que si es del dos mil dieciséis Haya salido Recorrido Quinientos kilómetros Diarios Días de festivos Y fiestas de guardar Domingos Que yo creo que no fueron Una misa Porque si no No les daba tiempo Mañana y noche Eso no puede ser Entonces Es una simulación Que tenemos que acabar Con eso Y acuerden Matuyokol Matutus No robar No mentir Y seguimos con Marcela Hola jefa ¿Cómo están? Buen día Bueno pues Comentarles Me encuentro A la cama Lo de los policías Bueno ya Tenemos a los policías Detectados Ya aparecieron Los que andábamos buscando Y bueno Si tenemos Los mil ciento sesenta y tres policías Pero bueno Ya el cuarenta por ciento De estos policías Pues están haciendo funciones Que no son operativas Y ahorita estamos tratando De concentrarlos Va a ser difícil Porque varios de ellos Están trabajando En lo administrativo De la secretaría Y aparte Es quien los La parte que mantiene La secretaría Como los detalles De lavar baños Cortar jardín Cuidar funcionarios Atender la academia La verdad es que Son cuatrocientos sesenta y cuatro policías Que no están cuidando La El estado Entonces vamos a ver Cómo podemos concentrarlos Para aumentar el estado de fuerza Que hace tanta falta Como por ejemplo Ahorita en el municipio de Carmen Y de la De la Los funcionarios con guardias Pues ya ahorita estamos viendo Pues ver esta ley De seguridad Que es del artículo setenta y dos A ver cómo podemos Acomodarlos De tal manera Que estos funcionarios Tengan tantos escoltas Como uno de ellos Trae seis escoltas Otros de ellos Traen tres Otros traen dos Pero estamos hablando Que tienen hasta quince años Con estas personas Acompañándolos Acompañándolos Y cuidándolos A ellos Y a su familia La verdad es que Yo entiendo Que a lo mejor Se sientan inseguros Pero también Como funcionarios públicos Tenemos que entender Que el policía Está para cuidar Al ciudadano Entonces Si estamos en funciones Es válido Si ya no estamos En funciones Pues yo creo que Nos puede cuidar Uno o dos Pero no jalar Seis elementos Que tanta falta Hacen al estado De por sí que Nuestro estado de fuerza Es pequeño Mil ciento sesenta y tres Policías Para un estado Son pocos Y si trabajaran Los mil ciento sesenta y tres Para cuidar al ciudadano Sería maravilloso Pero no Trabajamos Con seiscientos Y tantos policías En dos turnos De veinticuatro Por veinticuatro horas La verdad es que También es muy cansado Para los policías Y no nos da Estamos trabajando Con trescientos Y tantos policías Para cuidar Todo un estado Fíjense nada más Qué grave Y fíjate El artículo setenta y dos De la ley de seguridad pública Sí efectivamente Establece Que hay que cuidar Al gobernador Al secretario de gobierno Al exfiscal Y a quién sabe qué Hay a sus familias Y a quién sabe cuántos Entonces Ya estamos preparando Una iniciativa de ley También Para que esto se modifique Si estuviéramos En Dubái Y en Jauja Bueno Pero si De los mil Todavía Cuatrocientos sesenta y nueve Están limpiando baños O jardines O no puede ser Que no haya esta conciencia Pero yo Qué esperaría Que no tuviéramos Que cambiar la ley Que a los que fueron Funcionarios Y que hoy Tienen la posibilidad De pagar Sus propias guardias Que por favor Que de ellos nazca Y va a ser muy bien recibido Por la ciudadanía Que renuncien A lo que Hoy aparentemente Es este derecho No sé cuándo Hicieron esta ley Pero Que digan Aquí están mis policías Como ya Devolvieron siete Pero nada más Siete policías Han regresado Para trabajar Por un acto De conciencia Del funcionario Ojalá que todos Reaccionen De la misma manera Y pues Entreguen Devuelvan A la ciudadanía Esta Esta guardia Esta custodia Esta seguridad Que merecen Los ciudadanos Antes que nadie Créame que hasta el momento No he ocupado Ni un solo policía Ni un solo policía Me da pena Pedirlo Porque estoy viendo Que está En una situación Muy delicada La ciudadanía Y sobre todo En lugares Como Carmen Candelaria Es cárcega Así que Ojalá que Haya una respuesta Generosa Por parte de quien Hoy es beneficiario De esta ley Así es Si sería muy importante Y sería Maravilloso Por parte de los Exfuncionarios Pues que nos Regresaran a los policías La verdad es que Si traes seis Pues déjate dos No, 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 no Si es tanto su miedo No, pero Yo creo que si actuaste bien Si fuiste un buen funcionario No tienen por qué atacarte Pero Bueno Hacemos un llamado A su buen corazón Y regresenos A los elementos Que nos hacen Tanta falta Para el estado La verdad es que Fíjense No es nada más El que le faltes Al ciudadano Campechano Sino que haces Trabajar de manera Descomunal A los elementos De la policía Traemos elementos Que están muy trabajados Ahora que fui a pasar Lista a Carmen En la fila Se quedaban dormidos Los compañeros Parados Como los caballos La verdad es que Les dije Mira, sabes que No me escuches Ve, descansa un rato No quiero ni siquiera Quitarle algunas De sus horas Porque Quiero que sepan Yo nunca había visto esto Pero en sus francas De los policías Los hacen quedarse Ahí En las En las bases De las policías Que están terriblemente Que están asquerosas Que es tan injusto Que nos tengan Así a los policías La verdad es que Entonces ¿Cómo cuidas A quien te cuida? ¿De qué manera? ¿Cómo los haces Trabajar tantas horas? Si ni siquiera Tienen una base digna Yo invito A cualquier ciudadano El día que ustedes Me digan Yo los acompaño Personalmente Vamos a ver Las bases De nuestros policías De la gente Que nos cuida Ahorita estoy subiendo A las redes sociales El trabajo que hacen Hacen mucho trabajo Nuestra Nuestros policías Y la verdad es que No tienen bases dignas No tienen baños No sirven sus baños Los colchones Están sucios Están podridos De humedad No tienen bases Para camas Duermen algunos En el suelo No tenemos bases De policía En varios de los municipios Nadie ha volteado A ver la seguridad De Campeche Algún empresario Allí en Carmen Me decía Es que aquí hay Una situación Muy extraña Porque brincamos A Yucatán Y nos ponemos El cinturón de seguridad Y no tiramos basura Y manejamos con conciencia No utilizamos El teléfono Cuando vamos En el vehículo Y por qué En Campeche Sí Por qué En Campeche Está tan degradada Esta parte Porque la seguridad Dejó de ser importante ¿Cómo le puedes exigir A un policía Si ni siquiera Le han pagado Dignamente Si no trae Uniformes dignos Si los traen Vestidos de negro Como si estuviéramos En el desierto Si sus unidades Ni siquiera Les sirve El aire acondicionado Yo creo que Vamos a darles La oportunidad A los policías De que se dignifiquen De que se preparen Ante el secretariado Han reportado Que tienen una policía De primer mundo Me decía El fiscal De FGR Oye Marcela No saben hacer Un informe policial Homologado Entonces yo me pregunto ¿Cómo reportan Ante el secretariado Que tienen tantas Capacitaciones Si ni siquiera Saben hacer Lo que se les enseña En la academia? O sea Es algo tan básico Para un policía Como saber Un informe policial Homologado Por eso nos caen Las puestas Porque hay fallas En el debido proceso Entonces Fíjense nada más Hay que capacitar A la policía Hay que cambiar Les uniformes Hay que buscar Las unidades Que tienen perdidas Hay que dignificar Las bases Es una tarea Que les soy sincera No sé No sé por dónde Empezar a estirar La cobija Para poder darle Al policía Lo que necesita Y al ciudadano Lo que está exigiendo Y fíjate Marce Nos decían Unos policías municipales Que ellos no tienen Seguro social Es algo que vamos A investigar Inmediatamente Porque Como nosotros mismos Violando la La ley Pero además Sucede que Las universidades Yo no sé Si por cuestiones Electorales Pero me parece Criminal Y no quisieron Firmar el convenio Para darles la beca A los hijos A los jóvenes Que tienen Que estaban estudiando Universidad O preparatoria Y son becas De tres mil Seiscientos pesos Entonces Para un policía Para que su hijo Pudiera estudiar Si ellos ganan Seis mil Cien Tres mil Seiscientos pesos Para que su hijo Estudie Pues hubiese sido Realmente Un gran aliciente Y determinante Para que fuera A la escuela Pues que hacen El muchacho Pues ahí se queda Y a ver Que va a pasar Con él Entonces Esto no es justo Vamos a revisar Todas estas pequeñas cosas Hay mucho Que hacer Pero Con mucha paciencia Estoy segura Que lo vamos a lograr Si jefe Ya me voy a ir rápido No, no te vaya rápido Porque Bueno, hablando aquí De que Igualdad También de la FGR Que lo mencionaste También nos dio un gusto Que hoy reportó En el gabinete Se detuvieron A tres personas Que resultaron A altas Personalidades De aquí Del mundo De Campeche Llevaban hasta Como un informe Como si fueran De policías Estatales Para ver Iban armados Les llamó la atención Y se identificaron Lo siento Parejo Eso me da gusto Ya se empieza A aplicar Por parte nuestra Por parte de la De la policía federal Así es Fue una muy buena detención Porque la La camisa que traían Era de policía ministerial De la fiscalía Del estado Y resulta que Pues no eran Iban armados Y bueno De manera prepotente Se rehusaban A que los detuvieran Pero se llevó a cabo La detención Y lo mejor de todo Es que quedó la puesta Y están detenidos Por usurpación De funciones Y por portar Arma de fuego Sin su Debida licencia Y bueno Comentarles también Jefa Que tenemos 700 Ellos nos reportaron Que teníamos 718 vehículos De estos también Como los policías Nos hemos dado A la tarea De buscarlos Porque No nos hicieron La entrega Del vehículo Para poderlo Checar ahí Para checar El número de serie Que coincida Para ver Cómo se Encuentra Cada uno De los vehículos Entonces Pues hemos estado Visitando Los municipios Y hasta ahorita Llevamos Nos encontramos 570 vehículos De estos 570 110 Ya están Para baja La verdad La verdad Es que Como no tenían Mantenimiento Pues ya es más Difícil Recuperarlos Va a salir Más caro Que poder Comprar Otro vehículo Tenemos Me encontré Ahora que fui El domingo A Carmen A una gira Me encontré Con que tienen 7 vehículos Renault De los que son Eléctricos Ahí en Carmen Están parados Ahí también Perdiendo las gracias Porque resulta Que no tienen Base para cargarlos O sea Llevaron los vehículos Pero no hay manera De que los puedan cargar Me encontré También con que En Sabancuy Hay dos Menos Hay Bases Para carga Entonces Si hacen falta En Carmen Si hacen falta En Sabancuy En todo Campeche Hacen falta Entonces vamos a ver De qué manera Podemos poner la base Para cargar los vehículos Y se pongan a trabajar También en el área Turística De Carmen De estos vehículos También tenemos Pues varias camionetas Que están nuevas Ya están en proceso De que les den las placas Yo les prometo Que en cuanto tenga Las placas Se van todas Las unidades A trabajar Estamos poniendo Atención en la violencia Familiar También ahí Con la jefa Por instrucciones De ella Vamos a hacer También ya una unidad Para atender A las mujeres Que viven violencia Pero que lo más grave Es que todo O sea La única ayuda Que piden Es al 911 Pero no pasa de ahí No logramos todavía Que se denuncie Vamos a visitarlas Hasta su casa Vamos a tratar Sacarlas De ese peligro Inminente Momentáneo Hasta que ellas Lo decidan Vamos a buscar Su denuncia Pero lo más importante Vamos a ocuparnos De ellas Jefa Sí Bueno Después de que Encuentras el vehículo La hacemos más De Sherlock Holmes Que de gobernadora En estas investigaciones Pero Van a cambiar Las cosas Pero además Encuentras el vehículo Ah pero no No los dejaron Con placas Entonces Son detalles Que no comprendemos Esa es la verdad Por ser más Exquisitos Y lo que sí De las cosas buenas Antes de En presentarles Aquí lo que me parece El más feroz De los rugidos Del jaguar De esta semana Sentí lo que es El sabor De la institucionalidad Es un manjar De alta cocina Estoy yendo A la protesta De todos los Presidentes Presidentes municipales No importa De qué partido Pertenecía O pertenecen Y ha sido De parte de ellos Y de parte nuestra Una Eh Sensación De Pues de institucionalidad De trabajar juntos De coordinarnos Nos reciben Como si Hubiésemos Estado siempre En un mismo equipo Eso es Muy alentador Y más nos compromete Esta actitud Tan profesional Esta es la política Que los campechanos Queremos ver Y ahora sí Les presentamos El 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 Feroz rugido Del jaguar De esta semana Así es Bueno Eh Visitamos ya Los cerezos Estuvimos en el cerezo De Coben El domingo Estuve en el de Carmen No quise irrumpir Porque tenían su visita Familiar Pero bueno En el de Coben Tenemos Ochocientos ochenta y cuatro PPLs Veinticuatro mujeres Y ochocientos sesenta Hombres La problemática El diagnóstico Que vimos Es Hay autogobierno Hay deficiencia En la atención médica Los fines de semana En el turno de la noche No tienen médico Alimentación deficiente Aun cuando ya ha habido Presupuesto Para brindar Una alimentación digna Por lo menos Para los internos Pues la verdad Es que sigue Esto con un Eh Problema grave Eh Luego los cerezos En el cerezo Los Los PPLs Tienen que comprar Pues cosas En las tienditas Que tienen adentro Porque Ellos dicen Que nunca terminan De llenarse Y no pueden complementar Su dieta De la cocina Así es Así es Miren nada más Como está Bueno en los últimos Tres años Se han presentado Cientos seis Incidencias Dentro del penal Y las más relevantes Fueron veinte casos De riña Cuatro motines Y veintiséis agresiones Entre PPLs Que han puesto en riesgo La integridad física De ellos mismos Vamos a pasarles un video Que me parece Me golpeó No me Me impacta mucho Que esto Suceda Sobre todo cuando Se trata de personas Que están privadas De su libertad Después del último motín Que fue en julio Esta fue la reacción De los custodios Y Y de la Directora del penal Alrededor de quince personas De quince policías Los golpean Son unos cuantos Los que están tratando De evitar Que sigan los golpes Y si ustedes ven No sé si se dan cuenta Al final Llega la directora Y le da Las últimas patadas No sé si esto Se puede Regresar Porque Pareciera que es Uno más Y yo creo que Ella es quien Debió haber impedido Que esto sucediera Ya están indefensos Totalmente Estaban muy molestos Creo que eran dos A los que estaban golpeando Así es Están arrinconados La hazaña Esto es un abuso De autoridad Inminente No sé En qué momento Ahí es Al final Estás pasándolo Completo Aquí podemos apreciar Aquí podemos apreciar La nula Capacitación Que tienen Los elementos Ahí está Ahí está la Ahí está la directora Golpeando también La directora La directora La directora le dio Las patadas Del remate Esto no tiene Ninguna justificación Y pues vamos a hacer Toda la investigación Y con derechos humanos Esta parte del video Se había suprimido La Pues nos las hicieron llegar Ciudadanos responsables Porque esto hay que Evidenciarlo Para que se sepa Cuál es el trato Que tienen Sobre derechos humanos Personas privadas De la libertad Entiendan Son personas Pero el encuentro Que tuvo Marcela Me preocupó mucho Después de ver esto Y cómo se estarán Sintiendo Porque desde julio No se les pasa lista Entonces Ya la directora Tiene miedo Ellos están Amontonados Allá Arriba Nadie sabe Si hay fugas Y empezó A hablar con ellos Y que Que sentiste Marcela Cuando los escuchas Y que te platican Porque Que duro lo que están pasando Y creo que Esto Lo vamos a Acortar Lo más pronto posible Porque No puede Darse en ningún lado Este desprecio Al ser humano Yo creo que Perder la libertad Ya es demasiado Pero Como alguien dice Nos tratan como perros Hay sí El que decía Oye no Mejor perro Eso es lo que Ya grita su corazón No hay Labores No hacen Nada De nada Es el ocio Total ¿A qué creen Que los va a llevar? Pues a la droga A la evasión Mejor nos drogamos Para no saber Y que se vaya el día Entonces Los que no se drogaban Antes Pues ahora Se están drogando Y realmente Esto nos preocupa Eso es como Condenarlos A perder la vida Sin morir Están muertos Es hacer de la cárcel Una fosa Un sepulcro Entonces No nos engañemos ¿Cuál reinserción Puede haber En un penal En donde se les trata Como si fueran animales? Yo creo que Ya hay más respeto Más conciencia Para el trato Que debemos Dar a los animalitos Entonces Esto no es posible Y no será Siendo ya posible Porque Vamos a cambiar Tienen que convertirse En centros educativos En centros donde Ellos vuelvan a Pues hacer conciencia De lo que cometieron Pero también A darles la esperanza A ser los gentes útiles Porque ¿De qué sirve Cuando sean reinsertados? Les digo Serán otros Ni su misma familia Los va a reconocer No tienen ninguna Entrada económica Ningún aliento Pero ni siquiera El aliento de decir Hoy voy a aprender Algo nuevo Lo de las hamacas Es lo único Que ahí medio sigue Pero nos vamos a involucrar Muchas secretarías Y ya acordamos todos Y como un gran equipo Para hacer Un centro penitenciario Modelo Tanto aquí en Coven Como Ahí en el Carmen ¿Alguna experiencia? Ya nada más Para terminar Marce Las expresiones Y tu sentimiento Cuando Me dices ¿Qué sentiste? Al escucharlos Así es La verdad Tiene mucha razón La jefa La verdad Es que ahorita Los animalistas No permiten Que le hagamos daño A los animales Y que los tratemos Con respeto Pero la verdad La verdad Es que la gente Que está ahorita En los cerezos Los tienen Abandonados Totalmente La verdad Es que ellos Piden orden Ellos mismos Me dijeron Por favor Vengan a pasar lista Ya no vamos a ser violentos Casi casi como niños Ya me voy a portar bien Pero venme a poner orden Porque mi comida Tengo que estarla compartiendo Con otros compañeros Que entran a las galeras Y no hay comida Que nos alcance Hay gente enferma Hay gente de la tercera edad Hay mujeres Que están viviendo Un abandono terrible Entonces ellos Exigían orden Acérquense por favor A ponernos orden Pásenos lista Repártanos otra vez En las galeras Que nos corresponde A cada uno Pero no nos abandonen Dicen No nos vuelvan A venir a hablar bonito Un día Y ya no se vuelvan A presentar todo el tiempo Hay gente ahí Que dice Nos aventamos Seis meses Comiendo pan Y café No nos daban Otra cosa Dice La verdad es que Nos adelgazamos Nos enfermamos Nos sentíamos Tan mal Pero era lo único Que nos daban Pan y café al día Tenemos que estar Mandando ahorita Pipas de agua Porque dejaron Que se rompiera Todo el sistema Ahí de agua Y de drenaje Tienen un tremendo Desorden Entonces como dice La jefa Tenemos que entrarle Todos Tenemos que ponerle Atención Y cuando una persona Llega a un cerezo Es para reeducarse Y no puede ser Que tengan 24 horas Libres Ellos piden Atención Piden deporte Piden que vayan Artistas Piden trabajar Piden generar dinero Entonces Vamos a estar ahí Para apoyarlos Todo el tiempo Que sea necesario Y hay casos Y hay casos muy delicados Que son Los inimputables Que son personas Que no tienen No están bien De sus facultades Y que Algunos hace 20 años Ya fueron puestos En libertad Pero ahí siguen Porque tampoco Los quieren recibir En el psiquiátrico Ya hablamos Con el director Está también lleno Entonces Los que Pero dice Que ahí hay gente Que está muy bien Pero como no tienen Donde Alberguen Donde irse Entonces ahí se queda Entonces este es El mundo casquiano Entonces vamos a A ver Ubicarlos A los que no tienen Por qué estar En el neuropsiquiátrico Y entonces vamos a A hacer el espacio Para ya retirar Y además Despresurizas Porque dicen Ellos Son los que Si les quieres dar La comida Por generosidad Pues se la acaban Toda Dice Ya no nos dejan Nada para nosotros Porque Eso Eso les calva La ansiedad Entonces Hay un compromiso Con ellos Que vamos a atender De inmediato Y ya bueno Pues para terminar Porque ya no nos da Más tiempo Pero En obras Tenemos cosas Muy interesantes Y pues vamos A seguir Con todas estas Obras También fantasmas Porque aquí Es el mundo No es Halloween Pero cuantos Fantasmas Carros fantasmas Sembrados fantasmas Aviadores El avión Que tenemos Que vamos A venderlo O rematarlo No sé Que es un avión Que está ahí parado Y al piloto Que este Si es aviador Este es de verdadero aviador Pero no se necesitan Los dos aviadores Porque ahí están parados El avión Y dos avioncitos Bueno pues ya también Le vamos a tener Que decir Adiós Porque Pues cada El gobernador El anterior gobernador Pues también Rentaba Porque ese avión Y quien se arriesgue Y bueno Va a estar muy interesante Porque en obras Hay desorden Y bueno Llamó mucho la atención Que tienen En las oficinas Tenían ya un escritorito Muy modesto Porque ya Los buenos Se los llevaron Ah pero encontraron Un cuartito Que le llaman El cuarto Del ascenso Cosas muy interesantes Que estamos encontrando A lo largo De estos Días De ir conociendo Que es Cómo funcionan Las oficinas En Campeche Esperamos que entre todos Van a funcionar Mucho mejor Muchas gracias Nos vemos En el próximo Martes del Caguar Tula Cal Martes Uyacan Bala Gobierno de Todos Día de los Cagu Под